¿Qué es Ezequiel 34? Ezequiel 34 Pastor, ¿dónde está tu rebaño? Este capítulo es una fuerte exhortación a pastores que han descuidado su rebaño para dedicarse egoístamente a su propia complacencia. Se apacientan a sí mismos, las ovejas están sufriendo por falta de alimento, por las fieras que las devoran sin piedad. La metáfora del pastor utilizada aquí es para referirse a líderes, a dirigentes, incluso a gobernantes y a todos aquellos que tienen un rebaño que cuidar. Al final, Dios promete que él mismo va a colocar su propio pastor para que cuide a su rebaño y que éste proviene del linaje de David, hablando metafóricamente de Jesús. Probablemente esta amonestación estaba dirigida a los últimos reyes de Judá, quienes tenían la responsabilidad de proteger y cuidar al pueblo. El capítulo era quienes muchas veces provocan el sufrimiento del pueblo, cobraban exagerados impuestos, oprimían a las personas, descuidaban a los sectores más vulnerables, los cuales no eran contemplados. El capítulo describe a las personas de estos sectores descuidados como a las ovejas más débiles. La indiferencia de los pastores con las ovejas era en primer lugar un síntoma de indiferencia con Dios. Los hermanos habían provocado la apostasía e incluso el cautiverio mismo, eran ellos quienes causan las desgracias del pueblo. Por supuesto, no quitamos la responsabilidad individual del pueblo, pero los que estaban al frente tenían una responsabilidad mayor. Dios confía en sus hijos y muchas veces les otorga responsabilidades de servicio como dirigentes de algún área. Algunos responden positivamente a este llamado, actúan a la altura, son responsables con su tarea, cuidan de las ovejas que están a su cargo, mientras que otros dejan surgir una actitud egoísta y descuidan a quienes se les ha encomendado. Dios nos pedirá cuenta de quienes nos ha dejado para acompañarnos. Hay una fuerte declaración en el versículo 10, yo estoy contra esos líderes, pastores y demandaré las ovejas de su mano. El Señor muestra celo por el trato injusto a sus ovejas. En alguna medida, influenciamos a otros. No necesariamente debemos ser colocados en un pueblo de renombre para sentir la responsabilidad de cuidar a los más desvalidos. En nuestro hogar, con nuestra pareja, esposa, esposo, hermanos, vecinos, amigos, podemos ser buenas influencias y mostrar que merecen nuestra atención. Debemos cuidarnos sólo de su bienestar con respecto a sus necesidades físicas, sino también con respecto a sus necesidades espirituales. Este capítulo también tiene una esperanza mesiánica que se cumplió en Jesús. Él promete enviar un pastor que se ocupe de sus ovejas descuidadas. Por más de tres años, Cristo cuidó de los oprimidos, protegió a los que habían sido descuidados al estar en esta tierra. Pronto la historia de este mundo terminará y por fin reinaremos con Cristo, nuestro amoroso y perfecto pastor. Ya no habrá más pecado ni sufrimiento. Las injusticias habrán terminado. Jesús es nuestro más claro ejemplo de cómo actuar con aquellos que tenemos cerca. En cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste, dijo Jesús. Dios decía que podamos disfrutar, aún en esta tierra, de un poquito del cielo. Por eso, pidamos a Dios que nos dé un espíritu de servicio y cuidado de los demás. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque eres nuestro pastor y porque nos llamas en los ámbitos en que nos movemos a ser pastor de las ovejas que nos has encomendado. Ayúdanos a vivir en el espíritu de Jesús y ayúdanos a actuar en favor de otros de la misma manera que actuaríamos contigo. Bendice a todos que podamos ser ovejas del gran pastor y al mismo tiempo pastor de toda oveja con la que nos vinculemos y necesita de nosotros. Oramos, agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta mañana, si Dios quiere. Amén.